Profe, hoy participando acá junto a las autoridades municipales del IPEM 316 para conocer esto de la zona del monitoreo. Así es, bueno, tuvimos la dicha de ser invitados y estamos concurriendo con los alumnos de cestos sociales y cestos naturales. Vienen bastante entusiasmados y ávidos por aprender, por conocer y por poder conocer parte de nuestras ciudades desde este lugar. Bien, García, imagino también de alguna manera cómo se está trabajando con esta sala de monitoreo, ya están teniendo resultados y demás. Sí, por supuesto, y agradecemos la presencia de los chicos del IPEM que tratamos de llevar esto que se ha inaugurado recientemente aquí en Villacalos Paz, muy útil por supuesto para la ciudad y que hace tiempo que estábamos esperando. Y bueno, la idea es que todos los colegios nos puedan ir visitando, vamos a ir programando las visitas de los chicos para hacerles conocer no solamente lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad, sino con este plan integral de seguridad que estamos llevando adelante con la gestión del Intendente Avilés. ¿Cuántas cámaras están instaladas en la ciudad? Hay 40 cámaras instaladas en lugares estratégicos, con un concepto diferente desde el que había antes, porque anteriormente había 8 cámaras que solamente monitoreaban la zona céntrica, el microcentro, y ahora, por supuesto, se ha pensado desde la periferia hacia el centro, desde los barrios, las arterias principales, los puntos de encuentro de mayor cantidad de gente, bueno, los balnearios, los puentes, de manera tal de que todos los lugares principales de la ciudad donde se mueve la gente estén monitoreados. Intendente, imagino que de alguna manera para esta temporada justamente se va a poner en marcha por primera vez esta sala de monitoreo, se la va a utilizar. Sí, ha sido muy importante ya desde que se haya involucrado, como decía el señor Rubén, creo que es una nueva herramienta para la sociedad de Carlos Paz. Nosotros, si bien es una vinculación directa con la Fiscalía, que requiere permanentemente material, también ha tenido mucho éxito en lo que hace la parte contravencional y preventiva. Nosotros, Rubén va a explicar seguramente más puntual que yo, pero han sido muchas situaciones que tienen que ver con el tránsito, con situaciones de riesgo de vecinos que claramente se divisa en una posibilidad conflictiva. Hemos tenido también la prevención sobre presuntos o tentativas de suicidio. El personal ha trabajado muchísimo. Ahora vamos a empezar semanalmente a comunicar un poco el trabajo semanal que es todo lo que el sistema de cámaras. Hasta el momento teníamos que compatibilizar una estrategia con la justicia y la policía, pero todos los lunes Rubén va a hacer un resumen de la acción de las cámaras en Carlos Paz. Estamos muy cerca de sumar 10 cámaras más, creo que esperemos que sea antes de enero ya la colocación, más 5 móviles más que el Ministro de Gobierno va a trabajar con lo que es la parte de seguridad BSP, lo cual va a potenciar el trabajo nuestro en vía pública. Bueno, destacar siempre el acompañamiento de la provincia, destacar también el área de dentro de Rubén, como los chicos del monitoreo, porque realmente la capacitación es permanente y cómo nos estamos complementando con la policía local y departamental, estamos trabajando muy bien. Bien, Presidenta, es importante esto de alguna manera y es bueno hacerle conocer todo lo que se trabaja desde, por ejemplo, la sala de monitoreo a los chicos, los más jóvenes, que ellos se van transmitiendo también lo más grande. Sí, por supuesto. Y también la utilidad de las cámaras, ¿no? La utilidad de las cámaras es lo que tiene que ver con hechos de vandalismo, como bien decía el Intendente. Hace un ratito estábamos charlando de que se pudieron prevenir y detectar algunas presuntas situaciones de intentos de suicidio, también se pudieron ver y observar algunas situaciones de vandalismo protagonizadas por pares, ¿no? Como los chicos que hoy nos están visitando. Así que es muy importante saber cuál es la utilidad de las cámaras. No solo la prevención del delito, sino también la prevención de comisiones de situaciones como esta que hablábamos, como del suicidio, como animales en la vía pública. Así que, bueno, es muy importante y muy importante que desde pequeños sepan cuál es la utilidad y se va a seguir trabajando en esto y cómo se trabaja en forma conjunta con la policía y con la justicia. Gómez, además de los colegios, ¿van a poder visitar otras instituciones el lugar? Mirá, esto es una metodología que ya venimos implementando hace un tiempo ya, hace poco tiempo tuvimos al María Líguez, los chicos conocieron este funcionamiento de cómo es la tecnología que está dispuesto en términos de prevención y seguridad. Así que este es el puntapié inicial de sí, un programa en donde los colegios se van a acercar aquí, instituciones que también iremos mecanizando y de alguna forma invitando para que ellos se acerquen. Así que este primer día, esta posibilidad que tenemos en el caso del IPM 316, el agradecimiento de que ellos nos visiten para conocer cómo estamos trabajando. Así que esta metodología la implementaremos también con otro tipo de instituciones que también tienen que tener conocimiento de cómo funciona esto.